¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy amigos y amigas es un día bastante, bastante especial porque aparte de este gameplay bastante, bastante top en el mapa de Clubhouse que vais a ver ahora a continuación tengo que deciros que empieza la cuenta atrás de todo lo gordo en este caso por parte de Ubisoft que va a lanzar para todo el mundo en general. En este caso, como bien estáis viendo en pantalla, quedan tan solo 3 días en este caso para que se lance la Ubisoft Forward. Esta conferencia Ubisoft donde enseñarán todos los nuevos juegos que irán sacando este año 2021. También, por supuesto, dar las gracias a Ubisoft que me ha dejado en este caso reaccionar a la Ubisoft Forward en vivo y en directo. Además, me ha dado unos códigos de videojuegos que mientras estéis viendo el directo los repartiré para todo el mundo que me esté viendo el día 12 de este mes reaccionando a la Ubisoft Forward donde posiblemente aparte de muchos nuevos juegos que sacará este año Ubisoft tengamos el gameplay o nuevo trailer, en este caso, del nuevo Rainbow Switch Extraction. Así que sí, qué decir, aparte de todo esto, el día 14 recordad que sale North Star y por supuesto ese día tendréis una guía bastante, bastante top en el canal. Mi primer gameplay, en este caso mi primera victoria. Intentaré sacarme mi primera victoria de la temporada y también tendréis, en este caso, un directo jugando la nueva temporada, como digo, North Star. Así que sí, tocan unos días bastante, bastante entretenidos por aquí, por el canal. Ya sabéis, suscribiros si aún no lo estáis. Activad la caparita porque la verdad que se unen días bastante, bastante intensos de contenido. Así que como digo, yo no me entretengo más. Y os dejo ahora, sí que sí, con el gameplay. Vamos allá. Vale, vamos allá. Vale. Vale, vamos a dronear garaje. Quiero dronear garaje, gente. Quiero, quiero ver cómo está el temario, ¿vale? El temario... Aquí está el canal y... El tengo que irme al Google. Calmadito, ¿vale? Calmado Bien, As Bien, As Bien, As Bien, As No te pongas ahí a dronear, puto cacho Bueno, inteligente Inteligente, poco inteligente Pero la he hecho bien La As con decisión Me gusta este jugador Aunque sea malísimo, me gusta ¿Por qué? Porque me he intentado hacer la refrag Le ha salido mal Pero bueno, es un jugador agresivo Bien No me puedo suscribir dos veces Te vas a suscribir dos veces ¿Por qué? Porque te lo digo yo Nada, muchas gracias, de verdad Muchas, muchas gracias Yo creo que se la hacen, ¿no? Tienen uno en garaje A ver, deberían ser muy malos, ¿no? Para perder esto Tienen uno en garaje Y tienen otro en CCTV En dinero, perdón No creo que habría problema ¿Por qué? Pues muy sencillo Va una persona La Zofía No aquí Sino Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hoy, 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 hoy Porque lo matan de forma bien. Yo me he enojado. Si me he puesto a bailar de lo bien que me ha salido. Mateo Tomás solo Gutiérrez. La gente que tiene Gutiérrez y el nombre parece ser que son bastantes. Voy a decir una cosa que me voy a caer mejor. Bueno. Vamos allá. Me gusta, me encanta. Vamos allá. Es la concha de la lora, bro. Ah, de la lora. Ah, que no. No voy a... Tranquilidad. Tranquilidad. Si estuviese Yaruba, le jugaría agresivo. Pero no. No le voy a jugar agresivo. ¿Sabes por qué? Porque estoy a 29. Y es un smoke. Un smoke con una escopeta que si me ropa, me parte la boca. Entonces, vamos a subirnos para arriba. Vamos a ser precavidos. Vamos a ganar fácil y ya está. A ver, ¿cómo está esto? Vamos a tener una persona subida ahí. He intentado buscar... A ver, lo primero que todo ese escudo se va afuera. Ese escudo se va afuera, vale. Gugu, eh... ¿Vale? Ese pavo ya... Y me la pega, tío. Nada, tengo que tranquilizar. Vamos a jugar bien, tío. Vamos a jugar bien. O sea, estaba yo ya ahí ganada. O sea, aquí el del smoke era muy fácil. Y la del bandit también. Así que vamos a chelear. Vamos a... Tropear rondas. Vamos a jugar tranquilos. Y vas a jugar como sabemos, ¿eh? No, tampoco quiero... Hoy quiero jugar bien. Hoy quiero jugar bien. No sé por qué. Me apetece jugar bien. Quiero jugar bien. Me motiva a jugar bien. Y ya está. Hay que ganar las partidas fáciles. No es neces... Bueno. Garage, garage. Pero ¿por qué pique? Don't pick, my friend. Ese, bueno. A ver. Ese ha arriesgado. Ese ha puesto y se ha arriesgado. No, eres muy malo. Wow. Así que eso, ¿no? Vamos allá. Mira. Ocho. Qué suerte has tenido, amigo. Qué suerte has tenido, amigo. Qué suerte has tenido. Que mira, la bala ha ido aquí. Mira, la bala... No, la bala ha ido aquí, creo. ¿Qué cojones? Vale, se ha ido para abajo, creo, igualmente. El vigil no se ha quedado aquí. Vale, vamos a dejar igualmente un draw. Vale. Ok. Una vez que tenemos esto abierto, nosotros lo que tenemos que hacer es abrir las otras dos trampillas y no jugárnosla. ¿Por qué? Porque eso es el support. Vale, y como somos el support, primero hay que abrir las trampillas. Luego ya jugamos. Eso es nuestro labor. Ostia, la madre que me parió. Eso ya está abierto. Vale, pues hay que ir a abrir la de... La de bar. Echale una miradita. Lace para la suba, amigo. ¿Yo? Te lo agradezco bastante. Hay uno aquí. Hay uno aquí debajo. Vale, o cuco del vigil. De verdad que tengo mucho miedo con el vigil. Míralo. Vale, o cuco del vigil. Vale. Asomate el brazo otra vez. Vamos a asomar. Va. Un poquito. ¿Esos? ¡No! Oh, bla, 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 bla. Y zombie. Y zombie, y zombie. Y el asmo. Vámonos. Le echo. Un orish que tiene una mira 1.5 está muy frescamente bien, la verdad. Lo que sí está fresco es un like y una suscripción que tenéis que dejar al vídeo, al directo y suscribirse al canal. Eso 100%. ¿Por qué? Porque es algo natural. Es algo que debéis de hacer, ¿no? Hostia, que no soy lesión, perdón. Me pensaba que era la lesión. Hola, puedes hacer el baile que te dice la alerta de subs. ¿Te gusta, eh? ¿Te gusta, eh? Es no futuro, es no futuro la haré. Que no... Es muy... ¿Sabes? Hay que... Eh... Pablo, ¿quién es el mejor defensor y atacante en tu opinión? Mira. Atacante mi madre y defensor mi padre. De hecho, no. Sí, no. De hecho, atacante mi padre y defensor mi madre. Sí, 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 sí. Además de verdad, ¿eh? Yo creo eso. No... ¿Qué te piensas? ¿Que nosotros vamos a ser iguales? Venga, tú haz por culo. Unos alambres y ya no subes, hijo de la grandísima. Perfecto, vamos allá. A luna nos vio, nos vale. Tero, tero, teto, tero, teto. Vala. El griego que todo se oscura al canal, totalmente. Además, de verdad. Vale. Todo aquí hay gente arriba. La luna nos vio, lo saben. Vale. Ey, 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 ey. Chile, ma' feng, Chile. Dispositivo puesto. Ya es muy, muy interesante, my friend. Chile, 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 chile. Chile, my friend. No problema, my friend. Chile. Yo, yo. Chile, my friend. Venga, tú te has sido un poquito tocadito. La verdad, solamente lo hago para tocar un poco la polla. No te creas que voy a... Que te voy a matar o algo. La madre que me parió, hijo de la gran puta. Qué susto me ha pegado. Ah, que... También se ha cargado el... Prison Construction. 1HB. Está 5 de vida, ¿eh? Pero bueno, yo que se me suena la polla. Bien jugado ahí, agresivo. Otro más. Uf. Ahí está en la ventana 1 y ya está. Vale, tenéis. Bonito, la verdad. Pues es una partida, ¿no? Esta partida GG, ¿no? Fácil, yo creo. Además. Sin ningún tipo de dificultad. Chilin, tal. Esa pava, la deja de Injur, ¿no? Es que, claro, está muy tocada. Está muy, pero que muy chocada. Como ya podrías hacer un tier list de personajes o armas. Perdón por decirlo muchas veces, pero creo que es una buena idea. Lo del tier list ya se ha pasado de moda a mi parecer y hacia mi punto de vista. Entonces, claro. No sé, ¿sabes? Son... Yo que sé. Hay momentos y momentos, yo creo. Creo yo, ¿eh? I prefer, hermano, porque... Bueno, qué malos son, ¿eh? Son muy malos los del otro equipo. Mañana terminamos los exámenes. Pues mira. Algo que te llevas, ¿no? Como también esta suscripción que te vas a acabar suscribiendo al canal y dejando un like al directo y al vídeo. ¡Vamos, mis chavales! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Chau! ¡Nice! ¡Chavales! Se merece una suscripción a esta partida. 100%.